Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de X con 2, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ver, ya tenemos listos a los nuevos reclutas Tenemos 18, me falta uno, ¿vale? Tengo que comprar uno más Pero de momento no lo voy a hacer, ¿vale? Porque esto lo voy a enseñar, así brevemente ¿Vale? Tenemos primero a Etsy Auditore Lo he puesto, como estoy reclutando, entrando a uno como comando Y le pega bastante por el rol del personaje, pues lo he hecho así, ¿vale? Para que lo vean, más o menos, ¿vale? De Manprou, perfecto Bueno, aquí también, ¿no? Sí Luego tenemos a Radical, ¿vale? De nombre Radical Más o menos, así, argentino Perfecto Luego tenemos a Pablo Bugarín Cámara, ¿vale? De nombre Pablo Bugarín Los apodos no va a acordarse Hasta que no seáis argentos no los puedo cambiar Y algunas de las cosas que a lo mejor me habéis pedido no las puedo poner ¿Vale? Así que de momento se tenéis que esperar Y... Fernando Martínez Que quiere una temática un poco especial para su personaje, ¿vale? Ya la... cuando le pongamos el apodo y tal ya lo veréis Pero esto es lo que me ha pedido, más o menos Y se mareó Fernando es también veterano en el canal y es veterano en XCOM En la primera partida fue el elegido En la segunda partida fue el único que murió Así que en esta partida esperamos que destaque de algún modo Y si no, ya se encargará su apodo En fin Voluntad 40, 40, 40 Voluntad 0, tío O sea, debilidad Con la voluntad debilitada tienen 0 de voluntad Siempre Anas Herido Serigina Juan Calderón 44 Sí, sí, sí Normal entonces que se asusten Ay, este señor creo que me pidió Que por cierto se ha cambiado, lo he visto Se ha cambiado el... Me pidió que le pusiera algo Creo que me pidió que le pusiera una capucha Un no sé qué No sé cuánto Vamos a poner la capucha Aunque personalmente creo que ya hay demasiadas capuchas aquí, ¿vale? Pero bueno, te la voy a poner No, accesorio no es Creo que ya hay demasiadas capuchas en este mundo Vale, pero te la voy a poner En fin Patrón de arma, no te puse, tío Actitud Normal te voy a poner Eh... ¿Dónde era lo de la... Patrón del arma, Coponcio? Era el accesorio No entiendo por qué te ponen Aquí color de arma Pero luego te tienes que ir a... Accesorios Para cambiarle la... Pintura de la... El patrón del arma No tiene sentido Voy a poner... Cebra... Lunares Mola un montón Pintura facial Que no me gustan nada las pinturas faciales No os voy a mentir Bueno, pues lo vamos a dejar así, ¿vale? Eh... Vamos a ver ¿Qué teníamos pendiente? Tenemos que usar el conector craneal, ¿vale? Hicimos la misión Que costó lo suyo Y tenemos tres misiones pendientes Que vamos a intentar hacerlas ya Tenemos esta que... Que contrarresta esto Me da un ingeniero Que es la recompensa Que menos me interesaría en verdad Pero esta es difícil Y la... El... El evento oscuro que contrarrestamos No es la gran cosa Me haría falta un científico Pero bueno Y esto Me da suministros Y me evita la... O sea Si hiciera esto Tendría menos problemas Con los suministros Obviamente Pero lo de... Esto Creo que me va a interesar El ingeniero Antes o después Nos tiene que venir bien Así que venga Vamos a ir directamente Vale Vale Vale, sí, es verdad Deberíamos hacer eso Es verdad Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ver ¿A quién vamos a poner? Vamos a poner de... A Death Reaper Y a él le voy a poner Conector Cranial, ¿vale? Ok Creo que te puse No, me dijiste Que te lo pusiera Y te lo voy a poner ahora Si es que me acuerdo Cómo se hacía Lo de reacción inmediata Que la verdad Es que es muy top La mejora esta Reacción inmediata Un 15% De probabilidades De que el disparo No le cueste una acción O sea Que puede disparar Y puede... ¿Esto qué es? De matar al instante Como objetivo Al alcanzarlo Sin importar los PS ¡Guau! ¡Guau! Esto puede venir bien Para los fusiles, ¿eh? O sea Para la clase especialista Porque son las armas Más débiles Los fusiles Y tener esto Puede venir muy bien Le voy a poner esto aquí Vale ¿Tu arma tenía nombre? No Creo que no No Tenía nombre Creo que no No sé si me dijiste Que le pusiera nombre o no Pero bueno Te he puesto Pues esa mejora Se la voy a poner a... A... No lo sé Mira Se la voy a poner A Juan ¿Vale? Que es especialista Es de nivel bajo Pero me interesa Que más de gente ¿Vale? Y nos queda Una mira telescópica Que aumenta la puntería Es cierto Lo que me dijo Lo que me dijo ¿Dónde estás? Matías Que la mejora de arma Ahora mismo no Que Para usar ojo de lince Le vendría bien Tener Lo de más puntería Cuanta más mejor Como ahora mismo Le tengo puesta esta Voy a esperar A... A tener una de estos De puntería mejor ¿Vale? Porque las hay de mejor nivel A ti te podrías también Poner lo de balas instantáneas La verdad A todos los especialistas Se lo voy a poner, ¿eh? A ver Eh... Mira, le vamos a poner a Rubén Un de estos de puntería ¿Vale? No sé qué habilidades Tiene Rubén ahora mismo Vale, tiene poquito De momento Pero bueno Creo que es algo Que le viene muy bien A todos los... A cualquiera, ¿no? Un poco más de puntería Juan Dato Gery No sé si tengo algún otro Anas Anas hace tiempo El pobre que no combate Lo sé Anas creo que me dijo Que quería ser tirador Así que no se lo voy a poner Porque un... Un... O sea, pistolero ¿Vale? Porque un... Un francotirador Ya de por sí Tiene buena puntería Y esto no le va a quitar mucho ¿Vale? Así que a Anas A lo mejor le busco otro Aunque las mejoras de armas No se aplican a las armas secundarias Solo a las armas principales Así que... No sé Vale Da igual ¿Vale? Vale, vamos Bueno, vamos a ver ¿A quién mandamos? A ti te voy a poner eso ¿Qué más? Vamos a mandar un equipo intermedio ¿Vale? Vamos a mandar a Rubén A esta misión Voy a poner a Rubén Esto Hombre, las balas venenosas Pueden venir bien ¿Las balas se aplican también a la pistola? Vale Vamos a poner a... Venga, voy a llevar a Juan De soldado Con el botiquín Curaría que tenía dos botiquines ¿No era? Vale ¿A quién más? Vamos a llevar a Sergina Vale No me gusta Te voy a cambiar la... Si puedo La actitud, tío Es que esa de mala suerte No, todavía no puedo Es que no pega, tío A ver Y tengo, a ver Tengo uno de cada Voy a poner Otro Venga, voy a poner A otro especialista No Es que a ti no te quiero quitar Las dos regalas, tío Es que son casi vitales, tío Vale Vamos a... Vamos a darle para atrás un momento Voy a construir otro botiquín Medicina Oh, un día para que se haga lo de medicina de campo de batalla Eso me vendría muy bien, tío Bueno, vamos a hacer una cosa O sea, en lugar de llevar a dos granaderos Voy a llevar a dos especialistas Pero claro, antes tendría que hacer... Perdón Esto va a pasar siempre, ¿vale? Antes tendría que hacer por lo menos un de estos ¿Quién más? Claro, yo juraría que hice otro Pero bueno Hostia, también puedo hacer una de estas ¿Algo o alguna? Estoy construyendo ya Las escuelas oficiales Creo que no, ¿no? Vivió en una de las colonias Algunos años Ah, sí, el centro de guerra avanzada Con el jefe central, ¿no? Sí, sí Es una de las ventajas De trabajar para Advent En apariencia era muy cómodo Pero esa... Voy a hacer la mejora del Gremlin, ¿vale? Y esta, ya toma por culo Y ya está Yo mando No preocupes Yo controlo, ¿vale? Lo ven todo gracias a sus fuerzas Y a los propios alienígenas ¿Alguna orden, comandante? No Venga, vamos a hacer esta Y... Vale, lo siento, Carlos Te voy a llevar en otra misión Voy a... Prefiero llevar a dos especialistas Porque... Eh... Juan es de nivel bajo Y no me fío, ¿vale? O sea, no... Es que no me fíe de él Pero... Prefiero llevar a dos Perfecto Un Gremlin Mark II Perfecto Más 20 a piratear Está muy bien No sé hasta cuántos tiers habrá Pero bueno Bueno, pues este es el equipo Que vamos a llevar, ¿vale? A ver... Reaper Rubén Juan Ah... Sergina Y Felipe Vámonos Bueno A ver que se cuece por aquí Vale Esto creo que ya hicimos El repetidor de comunicaciones Está delante Acudan a destruir el objetivo Eh... Juraría haber visto un enemigo aquí Creo que era una torreta De hecho la estoy escuchando Ahora mismo Vale Eh... ¿Alguien puede subir? Me gustaría subir El problema es que no sé si subo Si me va... A ver A ver De hecho me gustaría subir Por lo menos con Rubén Vale Eh... Sí Muy bien Afirmativo En camino Oh Dios Gente Vale Creo que voy a subir con todos ¿Vale? Estoy en marcha Para evitar... No ¿Qué pasa a esa señora? Vale La torreta está ahí Vale Vale Pensé Digo Lo mismo Hay una torreta aquí Por suerte no Vale No te equivoques Por Dios Que la puedes cagar mucho ¿Aquí me ve? Hostia La mierda esa A ver Ahora que caigo Que soy un poco tonto Puedo intentar piratear la torreta Se me ocurre ¿No? Así que Como idea Pero de momento Vamos a subir Voy a ello En serio ¿Qué le pasa a ese señor En la camiseta? ¿Para que se ha caído En un bote de ketchup O algo? Míralo Ya me ocupo Vale Vale Venga aquí ¿Por qué no? Vamos 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 A Juan Es al que le puse Yo de repetidores Sí Hostia Dime que no me ven Es un oficial Por cierto Lo han visto ¿Verdad? El capitán de Adven Nos resultaría muy útil Si pudiéramos Sin utilizarlo Vale Tengo que Tú no llegas A ver ¿Cómo funciona esto? Vale Le puedo hacer esto ya Vale Quizás sea lo mejor Vamos a poner Sí Vamos a poner a todos En guardia Para hacer una emboscada Ya hay alguien más ¿No? Es otra torreta Tío Hay dos torretas Aquí Vamos a poner a todos En guardia El problema Es que si los pongo En guardia Y Si los pongo en guardia Y matan A esta gente A la torreta No las van a atacar Porque las torretas No atacan O sea No se mueven Y no Imagino ¿No? Vale Así que a lo mejor Ponerlos en guardia No es la mejor opción Lo voy a hacer ¿Vale? Recibido Estoy vigilando Vale ¿Quién tenemos? Rubén Guarda Vale Me he dejado a uno ¿No? Sí Vale Vamos a intentar Del tirón eso ¿Vale? Usar el conector canal Ya que tengo un oficial aquí Me voy a poner Me voy a poner aquí Procurando Aquí ¿Vale? Procurando que No tener de frente A las torretas O sea Tener de frente a las torretas Para cubrirme Aunque como haya gente Por el otro lado Me puedo cagar Así que quizás Me venga mejor aquí Vamos a examinar un poquito esto Si me pongo aquí La torreta que hay aquí Me va a ver seguro Aquí hay una torreta ¿Vale? Que ahora por algún motivo No la vemos ¿Vale? Pero antes Había una torreta Por aquí Lo único que hay de momento Es la torre esta Que no ataca ¿Vale? Y solo me descubre Y ya me han descubierto Así que yo creo que a lo mejor Sí Va a ser El problema es que voy a estar expuesto Para el señor Aquel Pero el Tío, la mierda Lo han descubierto el tirón ¿Vale? Adiós, ocultación Pero bueno Siempre me pasa igual Cuando voy a por la opción difícil Me quedo al límite ¿Qué le ha hecho, tío? ¿No han visto las dos torretas? ¿Qué pasa ahora? ¿Eso qué es? Ah, muy bien Hostia Esto es como el intruso ¿No? Del Oh, reviéntalo Oh, dale Dale, papi ¿Me lo he cargado ya? Joder No me ha dado ni tiempo Vale, voy a intentar ¿Qué tienes? ¿Protocolo de combate? Vale Solo puedo piratear eso No puedo piratear ni nada Vale, le puedo hacer El protocolo de combate Y con suerte lo mato Vale Menos mal que me he dejado uno, tío Menos mal que me he dejado uno Sin guardia Oh, qué bueno Y está cubierto de las torretas De puta madre Me pueden atacar las torretas Esta gente Pero bueno Que me quiten lo bailado Que se dice, ¿no? Ahí viene Espera, tía, te conozco Vale, más dos sectoides Vale ¿Qué haces? Ahí Vale Ah, no Digo yo, hay alguien más ahí dentro No, es el repetidor Que está aquí al lado Vale, a ver Vale, las torretas Debería intentar piratearlas Ahora, tío Felipe, ¿por qué no estás cubierto? ¿Bajo? 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 ¿Intento piratear una de las torretas? Pero A ver, tú qué puedes hacer 42, 44 Vale Podría intentar piratear a las dos también No os voy a mentir Rubén 64% al mutón Que tiene armadura, por cierto Vale, voy a ver cómo me sale lo de piratear las torretas Vale, porque a las malas puedo recular Con Con Reaper Y que esta gente venga Y podría intentar ganar un turno Vale Pero me jode que este hombre no esté No esté agachado Y aquí no lo puedo poner Lo tengo que bajar, tío Además, si lo agacho y lo pongo aquí Los otros de allí no me van a ver Creo que es lo mejor Un protocolo de combate me la cargo Pero piratearla Me puede venir muy bien, tío Ah, no puedo Ah, que no puedo piratear ¿Por qué no puedo? Ah, yo pensaba que se podían piratear las torretas Ah, vale A ver ¿Puedo lanzar una granada allí al fondo? No Te bloquea eso, tío Bueno, y aparte el alcance no No Vale, pues me voy a deshacer de las dos torretas Con los protocolos de combate Vale Así puedo Así tengo esta zona para cubrirme Tengo el puesto de guardia este Para cubrirme Que es cobertura completa Perfecto Ahora tengo que bajar a Juan Y hacer lo mismo con la otra Tú no eres Juan Juan aquí Lo ponemos aquí Vale, está cubierto De esta gente Me pueden ver y me pueden controlar mentalmente Sabes cómo es, ¿no? Tú no tienes protocolo de combate, ¿no? Me cae, güey Le decía yo que esto era muy bonito para ser real O de 5 a 7 La puedo matar igualmente Casi mejor Vale, Sergina ¿Qué hago contigo? ¿Te puedo poner aquí? Te voy a poner aquí Y voy a intentar lanzar una granada Ahí a ver si le puedo dar por lo menos a un par de ellos Y destruir el coche No estaría mal Y las coberturas La cobertura del mutón sería un plus Porque Ah, me he quedado corto, tío En el movimiento Tendría que haberme movido un poco más 50% de darle Vale Vale, ¿qué me queda? Rubén Rubén ahora mismo ve al mutón No tengo muchas probabilidades Pero bueno Y Sergina Por... Ah, qué pena, tío No tengo nada así para cubrirme Qué pena que las torretas no se pueden usar de cobertura, tío Se deberían de poder usar como cobertura completa Pero bueno Entiendo que... Bueno Para limitar un poco el juego, ¿no? Vale Ah, porque poquito Bueno, poquito entre comillas, ¿no? Vale, un contó Es que no me gusta Pero este tío se me va a mover, seguro Qué pena, ¿no? Ah Vale Bueno, tú has perdido tu plus Que era... Lo otro Vale Tú tienes que... A ver Crítico tienes 0% Vale, por vista de pelotón, claro Si te muevo... No, si te muevo no puedes disparar, claro Pero si no puedes disparar Me interesa moverte, en verdad No voy a juntar a gente Que después sabemos lo que pasa Te voy a mover, tío Porque la penalización no me interesa Prefiero disparar pistolas A este Oh, le da al coche Mira, he conseguido parte de lo que quería He conseguido parte de lo que quería Se ha reventado el coche 32% Es que tienen cobertura Bueno, estos dos cobertura media Pero como si tuvieran completa Vale Parece... Debería de morir en breve, ¿vale? Voy a necesitar de cargar pronto Vale Podría venir No, que estos tienen cuerpo a cuerpo Aparte que no me interesa acercarme tanto Tanto lo voy Ay, si me pudiera poner No, no A ver Ya no me puedo acercar al coche Obviamente Aparte de que no me llega el movimiento Pero si me pudiera poner Un sitio para flanquearlo Aquí tengo cobertura completa Creo que me voy a quedar aquí 44 34 32 Vale A ver A ver que hacen Estos tres cabrones Oh Gatío Acción sin coste Bueno, pues mira Algo es Que no lo he matado, tío Bueno, pero lo he dejado Bien Que bien El primer disparo que hace Bóngate Ahora si tiene cobertura completa Hijo de puta Contención Perfecto Perfecto Esto no es tan perfecto No te muevas Hijo de puta Ahora se va a mover Míralo Y le hace la contención Un disparo de guardia Vale Menos mal que no lo ha dado Vale Ahí A ver Creía que le iba a controlar Mentalmente, tío Oh Un poco No te preocupes He estado pensado Vale Vale Ahora si Le flanquea A quien más El otro Ahora si voy a Voy a reventar Al Al mutón A uno lo flanqueo Que me interesa más Darle a este Matar a este Y quitarle la cobertura Al mutón No O darle directamente Al mutón Y me aseguro Matarlo Si me interesa más esto Porque así le quito Uno de armadura Y seguro que lo mato Granada va Pero los otros dos Pueden caer enseguida Debería de curar a Rubén Por si acaso Bueno Dos de daño No es mucho Pero bueno Con un disparo Debería de matarlo Eso no Ahora no tiene cobertura Eso no puede ser Cobertura completa Ni en tu casa Ni en la mía Hijo de puta Si no le cubren Ni las pantorrillas Venga ya A veces de verdad Que lo de este juego Es que no lo entiendo A ver Vale Este si me ve Muy apurado Voy a hacerle El protocolo de combate Eso no es cobertura Completa Tío Venga ya Me parece ridículo Vamos Voy a intentar Vale Este se está cubriendo Para acá Vale A ver Podría usar El protocolo A ver Protocolo de ayuda Muy bien No No hay dos No son Dos protocolos De combate Lo que se supone Que tengo Porque solo Hasta uno Me he cargado A un Ah no Me he cargado Al Es verdad Me he cargado Al semi Y al otro Vale Bueno A ver Alguien te puede curar Porque Tú vas a donde llegas No Tú no llegas Tío Lo del mutón Es una guarrada Tío No me lo creo Vamos De verdad No me quiero No me gustaría Que me mataran Felipe Felipe Tú vas a curar Desde aquí No creo Que veas Al otro O sea No sé Si llega Al cáncer No va a llegar Marchando Aún puedo Disparar A este Con la pistola Lo puedo matar Y lo maté No llega Hasta aquí Ah si llega Ah tiene 12 alcances Vale Es bueno saberlo Vale Me queda Juan Juan Calderón Creo que con Juan Voy a hacerle un protocolo De ayuda A A Reaper Porque no está En el mejor sitio La verdad 30 de defensa No me lo creo Tío Que igualmente Me va a costar matarlo Vale Joder Joder Lo más me lo van a matar Tío Me lo han dejado No eh Ni se te ocurre Hijo de Bueno Eh Vaya tío Puedo centrarme Desorientado Que significa eso Que penalizaciones Por un tubo Tío Este mamón Tiene Que pasa Estoy haciendo Algo Ah No algo Dice Que cachondo A ver Que hace Que hace Lo desorientado Al movimiento Y a la puntería Muchas habilidades Están restringidas Vale No pasa nada Vale Eh Vale Eh Esto significa Me dijisteis Que lo del armado Los contraataques De los mutones Solo valían Si tenía la Si tenía la armadura Si no No Pero es que no me quiero arriesgar Porque le queda uno de vida A ver A ver hijo de puta Tú te tienes que morir Sergina Cómo lo lleva Cómo lo ves 76% Sergina Tú lo ves Vale Voy a intentar Dispararle con este Que en un 52% No está mal Vale Bueno No podía hacer mucho más Con él Me podía haber Me podía haber Intentado acercar Un poco más Pero bueno Tú Vale Vamos a intentar Una cosa Vamos a gastar La otra granada Con mi amigo El mutón Para quitarle Toda la cobertura Verdad Efectivamente ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Guapo? Vale Venga Mátalo Vale Enemigo abatido Vale Vale Tú todavía tienes El botiquín Que vas a usar Con nuestro amigo Y compañero Me voy a poner aquí Aunque sé que no debería Pero este tío Tiene que morir ¿Vale? Lo que tú digas Es imperativo Que se muera ya 55 de crítico Me parece perfecto Reconoce que ha sido bueno Voy a necesitar Recargar pronto Juan Hostia No sé si voy a llegar Para curarle Si no Para el próximo turno No, no llego Voy a piratear esto A ver si consigo algo Aunque sea una recompensa Mínima ¿No? Vale A ver Toma el control De un enemigo aleatorio Por eso me hubiera venido Antes Vamos a probar esto Un cuchillo Aunque no hay enemigos Ahora no Sí Esto me hubiera venido Hace un rato Ah que hay un Sistoide aquí Vamos Muy bien Anda ya Sigue controlado por mí Vale Perfecto Hay que le disparen Que le maten Que le maten Que le maten Mátalo Mátalo ¿Qué haces? ¿Es que lo vas a controlar Mentalmente otra vez? Pánico Ah muy bien Vale Por lo menos sé que hay Tres sectoides por aquí Todavía ¿Se va a disparar o qué? Vale Tengo todavía otro turno ¿No? Bueno Este turno lo he perdido Obviamente Pero si le disparas Y matas a tu compañero Para mí sería un plus La verdad No Se ha puesto un guardia Está justo en la misma Habitación del repetidor ¿Verdad? Tío Ya empezamos con esto Tío No Está Es que no sé Si es en la misma Habitación o no Vale Vamos a hacer una cosa Tú ponte Aquí un momentito Vale Júralo Esto por lo visto Es cobertura completa ¿Puedo hacerlo? Voy a dispararle ya Esto Vale Voy a hacer un tiro Y ya está Ahí está con la pared Claro que sí Me lo cargo ya Arma agotada No me gusta esto Es cobertura Ya me ocupo Es donde ha evitado El equipo con la de esto No creo que vengan Este turno a por mí Los estoides aquellos ¿Este sí es desorientado? Sí ¿Cuánto tiempo va a seguir desorientado? ¿Hasta que lo reanimo o qué? A la orden O sea Hasta que lo cure Quiero decir Me parece un poco abusar Pero bueno Me tengo que dar prisa Porque Si tardamos mucho Primero que se acaban los turnos Tío Pero matad a vuestro amigo Tío Matadlo Es malvado Perfecto Este turno debería recuperar el pánico ¿No? ¿Qué hace? Vale No me he atacado Y este viene ya Aquí a Pues besado Con los Poderes mentales ¿Qué hace? Disparale por lo menos Lo estás flanqueando Lo debería Oh Normal Eso te pasa por meterme en pánico Voy a cero de munición Pánico eliminado El mismo turno Porque lo ha matado Ay Me río porque es muy gracioso Pánico eliminado ¿Lo tengo? ¿Sigo controlando? A ver ¿Qué tengo? Tengo ataque mental O reanimación Sai Ahora los zombies Claro O puedo dispararle Para hacerle de 3 a 4 de daño Creo que voy a hacer eso ¿Vale? O O Lo puedo dejar expuesto aquí Y en el próximo turno Que me tocaría a mí Ah no Claro Me tocaría a él Ah Vale Pues creo que lo mejor va a ser intentar Atacar al compi Con un poco de suerte Le hago un crítico Vale No pero bueno Pero lo cabreo un poco Eso seguro Vale Eh Vale van a venir los otros seguro ¿Eh? Yo me encargo Bueno tengo que matar a esa cosa Quiero decir O sea Vale Carga Vale esto es cobertura completa Así que voy a aprovechar Y me voy a quedar aquí Eso es lo que quería No quería acercarme mucho a esa cosa Por si acaso Menas 1-5 Destrucción del repetidor confirmada Transmisión alienígena interrumpida Eliminen al resto de enemigos Y procedan a la evacuación Ya se te ha quitado la desorientación Corriendo Perfecto Vale Tú tienes Para bien o para mal Voy a esperar un turno más ¿Vale? Todavía Todavía tengo un turno para coger eso Preparado Juan No me quiero arriesgar ¿Vale? Voy a poner a Juan Aquí Me quedan dos enemigos Deberían de quedarme dos ¿Vale? Yo me voy a acercar bien Y uno está herido O sea ¿Sigue este turno en mi control? No Ya está Vale Pero ha molado Ha venido muy bien Porque uno ha venido directamente a por mí Los otros dos los tengo Los he dejado ahí Ahí, ahí Vale A ti te voy a poner aquí Bien, me muevo al objetivo Voy a recargar Preparado Vale Ahora tú te vas ¡Ah! Quería ponerte aquí No, no puedo poner ahí a Sergina, ¿no? Sí En marcha Raro que no estén aquí, ¿eh? Pues lo de Lerio, obviamente Siempre La verdad es que es muy importante Vale Tú vas a entrar Lo voy a poner aquí Afirmativo No sé No sé qué van a hacer Escarlas de al lado No sé si van a venir por aquí O directamente por esta ventana Pero tengo que intentar cubrir todos los flancos ¿Vale? De hecho, debería intentar Incluso podría intentar plantearme Subir Porque lo mismo está arriba En marcha las coordenadas designadas Afirmativo, cubriendo ¿Veías a alguien? No me jodas Vale Voy a perder un turno Malgastar una acción Pero te voy a poner ahí Vale Y tú, ya que estás A... Ahí se veía Estos saídos son de verdad, ¿eh? Vale El pánico no me... No me supone tanto problema Si pierdo un turno Vale Oh, no Esto sí que es... ¿Veis? Esto sí que es un problema Estoy cubierto, ¿no? Estoy incohertivo Oh, 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 oh El pánico El pánico es mi aliado Dos veces ya ¿Le elimina el pánico? No Vale, me quedas tú, compañero Bueno No, a este no le elimina el pánico Vale Vale, hay que tener cuidado Porque las malas puede... Puede pasarlo mal, ¿vale? Me voy a asomar por aquí Por si lo veo Un 52% es mejor que nada Así por lo menos le... Le meto caña, ¿vale? Vale, tú... Para arriba ¿A dónde me...? Me voy a poner aquí Vale Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí El 38% está bien, ¿no? Una llave siniestra ¿De qué? Maravilloso Perfecto Creo que ha salido bastante bien La verdad Los soldados heridos Bueno, bueno Tío, jodernos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, perfecto 11 de 11 Y listo Vámonos Más daño de Ripper Más ataques Sergina Más disparos recibidos Ripper Seguramente ahora le bajen la voluntad Pero ¿qué le vamos a hacer? Es que es la tónica de este juego Que te bajen la voluntad Y más distancia recorrida Felipe Perfecto No sé si alguien ha ascendido Pues sí Varios ascensos Eso siempre mola 26 días 23 días Que se pasan con la De esto A ver Aquí te vas a poner a ocultar Que tiene muy buena pinta Entremediatamente con ocultación Imagino que hay que activarlo Ahora cojo y digo Ah, me oculto Perfecto Muy bien ¿Quién más? Juan ascendido Juan, todavía no sé Lo que hacer contigo Lo de protocolo de combate La verdad es que está siendo Más útil de lo que esperaba Pero protocolo médico Salva vidas O sea que No sé qué hacer, tío Dímelo tú, ¿vale? Dímelo tú ¿Qué hacemos contigo? Sergina Sargento Contención nunca me ha gustado No te voy a mentir, ¿vale? Es bastante estratégico Lo puedes O sea, puedes ¿Cómo se dice? A un tío lo puedes ¡Ah! Eliminar No, ¿cuál es la palabra? Bloquear Tampoco A un tío lo puedes ¿Por qué no esto? Pero lo de cobertura Puede ser muy Muy top Te voy a poner Contención, ¿vale? Aquí te puse Triturador Por cierto Lo tengo que tener en cuenta Que después estas cosas Se me olvidan Y tú sabes cómo es Lo voy a poner Contención Porque puede ser Bastante estratégico ¿Vale? Así que no te lo voy a poner Hay que ir probándolo todo En el anterior No me gustaba mucho Pero aquí Nunca se sabe ¿Vale? ¿Quién más? Juan, nada Y Felipe Asciende también A ti no sé qué hacer A ti creo que te voy a poner El protocolo de control Me ha decepcionado Ah, bueno Es que claro Es que ninguno de los dos Tenía protocolo de control ¿A quién iba a controlar? Yo Así que soy tonto En fin No sé Te voy a dejar elegir también ¿Vale? El protocolo de reanimación Está muy bien Pero No habiendo tenido No teniendo un protocolo médico El de reanimación Ya es un poco Pero bueno Para lo de inconsciente La verdad es que Es muy bien Es muy bien Pero bueno Te voy a dejar elegir también ¿Vale? Felipe Y Juan Decidme qué especialidad queréis ¿Vale? Procedemos Comandante Hemos conseguido Cerebro del Códice Maravilloso Hola comandante La recompensa Teniente oscuro contrarrestado Progreso de avatar Reducido en uno Claro Es que todo lo que sea Avanzar en la historia Reduce lo de avatar Por eso No podemos quedar Dormidos en los laureles Nueva oportunidad de personal Nuevas oportunidades de personal Maquinaria Real energía Aumenta Vale Lo sé Lo sé La energía no me hacía falta Voy a meterla aquí ¿Vale? Es muy probable Que deje a un ingeniero Fijo En el centro De guerra avanzado Para que os curéis antes Porque vaya tela Vaya tela Vaya tela Vale Soy pobre Así que nada Vamos directamente A Aquí Ajá Vale Creo que tenía pendiente Establecer contacto Ha retrasado los avances Para completar el proyecto Avatar Comandante Para eso me pagan Espero que el recurso Que recuperó No sea útil Para descubrir Los planes alienígenas Avenger trazando Nuevo rumbo Vale Al mercado negro Voy a ir Muy de cuando en cuando Cuando tenga acumulados Muchas mierdas Ir Siete días Pero donde va Puto loco Que para eso Vengo aquí Y establezco contacto Tío O tengo Sí, sí, sí No da igual Medicina en el campo de batalla Sin dar nuevo proyecto Creo que no puedo Pero bueno Vale El nanobotiquín Representa una mejora Y aumenta Vale No, pero no me dicen cuánto Me encanta Conector craneal Tratado en interfaz física Diseñada para hacer el chip Aplicada a una fuerza No lo entiendo Ah, bueno Esto ya está hecho, ¿no? Es para hacer uno nuevo Vale, vale Esto no sé lo que es Lo de mina craneal Nuevos datos del enemigo Incluso darnos acceso A las instalaciones ocultas Nuestros conectores craneales Para potenciar La habilidad de pirateo O sea, es una mejora Mejora, vamos Vale Esto solo me requiere núcleos Tengo cuatro solo Pero bueno De momento no lo voy a hacer, ¿vale? Vale, aquí Lo de munición experimental Ya lo estoy haciendo, ¿vale? Venga Vamos a coger Si son siete días Tienen que ser muchos suministros, ¿no? Los alienígenas Han hecho grandes progresos En la consecución de sus objetivos Nuevas instalaciones de ADM Aparecen por todo el mundo Un turn bloqueada Vale Y eso aumenta el proyecto fatal Voy a tener que ir aquí, ¿eh? Voy a tener que ir aquí Sí o sí Antes o después, ¿eh? Me la tengo que quitar, vamos A ver Esto tiene que ser muchos suministros ¡Pero! Vamos Vale, Ana ha vuelto ya Por fin Echi auditores Ya está hecho A ver ¿A quién voy a meter ahora? Aquí en la En la escuela En la escuela En la escuela de oficiales ¿Te llaman? Táctica de guerrillero Vale A Pablo Como me dijo Me hizo gracia, ¿no? Me dice De color de piel Pálido Blanco informático Muy parecido al que yo tengo Así que a Pablo Lo vamos a hacer especialista, ¿vale? Porque a lo mejor A lo mejor Le va Será que le va el tema De los ordenadores Y el hackeo Y toda esa mierda Voy a quedarme una Me voy a quedar una semana aquí Espero que val... No Ok Bendito auto guardado De verdad Porque se me ha guardado Hace un minuto Justo, vamos Cuando he salido aquí Ha tenido que ser Se ha craseado Vale Yo creo que los desarrolladores De videojuego Completan la investigación Ya Yo creo que los desarrolladores De videojuego Metieron el... Ha completado municiones Pero y balas Dragón Ni carga de combustible La punta Ah, en la punta En fin Las balas Hacen daño adicional A todo Y puede incluso Prender fuego Oh Te digo que los... Oh Perdón Ese ha sido el sonido De mi ser Teniendo un orgasmo Pero mi ser Interno ¿Sabes? No físicamente Sino Mi alma Ha tenido un orgasmo Y ese era el sonido Precioso ¿A que sí? Armadura Depredador Traje exo Y traje de araña A ver Usando placa De verdad Puedo decir que paciencia Traje de araña Este es el que tiene el gancho ¿No? Como el traje ligero Del anterior Ligero combinado Con un gancho Que nunca... ¿Eh? Que nunca llegamos a materializarse Mentira Dice Del cuartel destruido O sea Del ordenador central Destruido Del cuartel general De XCOM ¿Prototipo? A ver Imagino que será A lo mejor Un proyecto avanzado Que no se llegó a hacer Basándose En el traje ligero ¿No? Pero bueno El traje exo ¿Qué es? Algunas placas de admin Podremos usar una variante Pesada Lo que es más importante Tal vez podamos añadir Un soporte de armas pesadas Aunando así Oh Oh Vale Eh Vamos a hacer esto ¿Vale? Porque es avanzar en la campaña Una vez hagamos esta parte Eh Vamos a ver A ver ¿Cuánto me va a costar Esta mierda? Y dámela ya Eh Hola comandante Oh Mejoras de pelotón Madre mía Hay que hacerlo ya Hay que hacerlo ya De verdad Era mejor Vale Seguramente habría ahorrado Mucho tiempo Perfecto Maquinaria retirada Uh Ya tenemos un ministro Versala Vale Hago uno de estos De comunicaciones Me va a hacer falta Tener uno Si o si Eh Aunque me da miedito Hay bonificaciones De adyacencia Aquí Creo que voy a Quitar más escombros Tengo a dos ahora mismo Un Este va a ir Ah no Tengo Claro Tengo uno aquí Pero no hay ningún artículo Ahora Voy a hacer proyecto El traje Eso Ese me pone También un poco Vale Esto es más municiones Extrañas Y esto también A ver Un cadáver de soldado Un núcleo Tres aleaciones Y tres cristales De el erio Vale El erio Imagino que cristales De el erio Es lo que pone arriba El erio No Vale Vamos No voy a hacer nada Espérate Tú Vacío Ahora Fuera Así Pa Y desaparece Voy a seguir despejando Vale Voy a despejar De momento De momento Le voy a poner a los tres Vale Vale Y ya después los quito Y no pasa nada Que necesito ¿Cuánto delante? Creo que 150 ¿No? Uff 150 Sí Ya Ya Venga Ya Esos suministros Que bailen Vamos Venga Queda un día Oh Justo a tiempo Justo a tiempo Incursión de suministros Justo a tiempo No Que todavía no lo Venga ya tío Que no 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 Dame Dame Recurso estratégico Localizado Vale A lo justo Dale para atrás Bueno A lo justo Me sobra Esto hay que hacerlo ya Es vital Os lo dije ya Creo Empezaré en cuanto Me lo ordene Comandante Que voy a ahorrar También Vale Voy a ver un momentito Arsenal Ver soldados Vale Es verdad Que tengo dos pendientes Obispo No, no, no Obispo No Acuérdate Acordarse los dos ¿Vale? Tanto Felipe Como 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 Bueno, aquí está Bueno, claro Está porque está abajo ¿Veis? Electro Tanto Felipe Como Juan Calderón Sí, Juan Calderón ¿Vale? A ti te voy a llevar A la próxima visión Ana No te preocupes ¿Vale? Perfecto Bueno, solo tengo dos Con heridas graves Este le queda un poco Todavía Tengo francotiradores ¿Algún otro? Aparte de Anas Creo que no Pues vas a ser Sí o sí ¿No? Vale A ver Quería ver De cuánto sube la vida ¿Vale? Equipamiento Armadura Más cuatro Y la otra Era Nada De la resistencia Y ¿Por qué? ¿Por qué hay dos Diferentes? ¿Ah? Ah, de la resistencia Porque es en plan casual Ah O sea, en plan Sin casual no En plan nada Ah Amigo Oye, pues Hubiera molado esto Pero a partir de Pero ya no Ya vais a llevar Son cuatro más de vida Y lo mejor de todo Es que Si se aplica Un espacio Para un objeto De inventario Perdón Como al igual Que pasaba Creo Imagino que en este Pasara igual Que el Si te quitan salud O sea, por ejemplo Si en la próxima visión A Jordi Le quitan Solo cuatro de salud Significa que Solo han perforado El blindaje O sea, solo han Y no le han hecho daño Así que no va a la enfermería ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Madre mía Podemos llevar ahora dos objetos Bueno Voy a hacer balas Para todos Vamos ¿Sabéis lo que quiero decir? No, vale Pues eso Pues Madre Joño Parece Un robot Madre mía Más happy Olo Jojo El próximo vídeo Va a ser genial Si, el próximo vídeo Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo